Sí, es un poco darle la bienvenida a los residentes, a los familiares, tratar de evacuar alguna duda. Bueno, estuvimos charlando, siempre es bueno reunirnos con los familiares, que sepan de que esos residentes están ocupando ese lugar que para nosotros es muy importante y pedirles también que colaboren, de que por parte de ellos tengan el mayor esfuerzo posible para poder lograr el objetivo que nos marcamos. Todos lo que buscamos es que ellos sean exitosos en la parte de estudio, como persona. Entonces fue una reunión amena, estuvimos charlando, hubo un ida y vuelta, que es importante también, y bueno, trataremos de seguir mejorando para que ellos estén lo mejor posible. Director, ¿cuál es la capacidad hoy por hoy de estudiantes en el hogar? Acá van a ver, en principio 19, quedaron 6 cupos libres todavía para chiquilinas, los cupos de varones ya están completos. Bueno, se abrió un periodo nuevo, hay una posibilidad de cubrir alguno de esos cupos, es decir, el periodo ya había terminado el 15 de diciembre, pero como hay alguna vacante, están abiertos, alguno que está interesado, tiene que levantar el formulario acá o en la alcaldía, y lo presenta, puede presentarlo acá o en el hogar estudiantil de Rivera, y se lo puede estudiar la posibilidad de ingreso acá. ¿Alguna preocupación en cuanto a infraestructura o algo así que hayan planteado los estudiantes, o todo se desarrolla normalmente? Venimos trabajando, se hizo una corrección en conjunto con la alcaldía también, de alguna puerta, pintura, creo que es un predio que tiene mucho por mejorar, ojalá pudiéramos dar otras condiciones, más cuartos, pero es un predio, creo que cada uno de los hogares, de todos los hogares estudiantiles están en buenas condiciones, nosotros hicimos una reforma bastante importante en el hogar estudiantil de Rivera, que se hizo el cambio de todo el techo, ahora estamos terminando la pintura, allí van a haber casi 100 residentes, no solo de Rivera, pero vienen de Artiga, de Salto, Cerro Largo, de Colonia, Canelones, Tacuarembó, y bueno, se hizo alguna modificación en el hogar de Cerro Pelado también, entonces creo que se ha trabajado, se ha invertido mucho, siempre hay por mejorar, sabemos que tenemos mucho más por mejorar, pero bueno, vamos a seguir avanzando en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, Rubén. Intendente departamental de Rivera, en recorrida por la localidad de Bichadero, hoy se hizo una serie de trabajo cara a cara con la comunidad, ¿de qué constó la actividad de hoy? Sí, sí, tuvimos primero una linda cabinata por toda la obra que estamos ejecutando en Bichadero, una obra que ya tiene varios meses de avance, una obra que constituye la intervención urbanística más importante de toda la historia de Bichadero, estamos hablando de una inversión que va a superar los 50 millones de pesos aproximadamente, que tiene muchas obras de pluviales, una obra de pluvial que es realmente muy lindo cuando escuchamos los testimoniales de los vecinos, que vivieron toda una vida y que se acostumbraron a convivir en una situación donde la lluvia era un enemigo brutal y que atentaba contra su calidad de vida y contra la calidad de sus viviendas, entonces hoy tenemos una inversión en pluviales muy importante en esta obra, luego viene acompañado de una obra de pavimentación, de veredas, y hay un cambio en la funcionalidad de Bichadero porque estamos construyendo una ruta para el transporte pesado, sacándolo de la principal avenida, va a haber un embellecimiento de la principal avenida, o sea, estamos hablando de una inversión urbanística muy importante y que en las caminatas no solamente podemos ver y verificar y controlar el avance de las obras, sino que fundamentalmente podemos hablar con los vecinos para preguntarles cómo viene, cómo la ven, si viene muy lento, si viene a buen ritmo, si están satisfechos, que para nosotros es una devolución muy importante. Luego tuvimos en el hogar estudiantil de Bichadero, donde se está haciendo de alguna manera el lanzamiento del año lectivo de todos los programas que tienen que ver con los estudiantes, el hogar estudiantil propiamente dicho de Bichadero, más todo el transporte estudiantil que tenemos en el departamento que alcanza a muchos gurises, a muchos jóvenes, a muchas familias aquí de esta localidad y del entorno. Donde damos cuenta de, a ver, se enmarca en un proyecto muy amplio, muy grande, de 7 hogares estudiantiles con más de 6.000 boletos estudiantiles, un esfuerzo importante que hace la Intendencia Departamental comprometiendo como mínimo el 25% de la recaudación por contribución inmobiliaria, urbana y suburbana, y que para nosotros es una satisfacción hacerlo y es una hermosa oportunidad para cobrarles a los estudiantes lo que para nosotros es innegociable. Su compromiso y su esfuerzo para aprovechar esta oportunidad que en realidad no se la brinda la Intendencia, se la brinda toda la comunidad. Muchas gracias. A la hora. Muy bien. Gracias.